Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal Pushcrack Latinoamerica, hoy vamos a revisar un articulo mas de la marca Wastook de la cual hemos revisado ya numerosos productos, esta vez se trata de un cinturón con varios elementos de supervivencia característicos de esta marca, quédense conmigo en esta revisión para conocer mas sobre este cinturón. Este es el cinturón, como vemos viene totalmente tejido en cuerda paracore, y dependiendo de tu talla tendras una cantidad considerable de este versatil elemento, para los que no lo conocen aun, hago un repaso de lo que es el cordon paracore, conocido tambien como cuerda 550 o cuerda de paracaidas, como lo sugiere su nombre, tiene su origen como el cordon especial que se usa para las lineas de paracaidas, es capaz de soportar 550 libras o lo que equivale a 250 kilogramos antes de fallar, un peso en verdad impresionante, ya que hablamos de una cuerda que tiene el grosor de un cordon de zapato, este consta como ya lo he mostrado en videos anteriores, de una camisa tejida en nylon, que dentro, cuenta con 7 hebras, que a su vez se separan en 3 hebras mas, lo que convierte cada metro de esta cuerda, en 22 metros de hebras de nylon de alta resistencia, muy utiles en diferentes tareas en la supervivencia, que van desde tejer redes, hacer sedales de pesca, coser nuestra ropa, hacer trampas, refugios, arcos, ondas, lanzas con el cuchillo, colgar hamacas y muchas cosas mas, de hecho tengo un amigo pescador al que le fallo el motor de su lancha, ya que se rompio el cordon de encendido en mar abierto, y logro salir de este apuro, gracias a que usaba un barazalete barcoro, es por todo esto, que todo supervivencialista, prepper o avido campista, siempre encuentra la forma de llevar encima algunos metros de el, ya sea en una prenda o accesorio que cargue, aunque tambien he visto muchos usarlo, por creerlo una moda, sin tener idea de todas estas funciones. Como ya he mostrado en el canal, Wazoo se especializa en crear accesorios de uso diario con esta cuerda, ademas de agregar siempre algunos elementos dentro, que complementan muy bien su uso en una emergencia, este cinturon no es la excepcion, ademas del paracor, por fuera nos encontramos con un pedernal en la punta, el cual combinado con el raspador, que a su vez cumple la funcion del sujetador que esta en la hebilla, nos ayuda a generar las chispas necesarias para hacer una fogata. Aunque para mayor efectividad para lograrlo, esta pieza esta cubierta con un paracor especial llamado Firecore, el cual trae una octava hebra de color rojo, que es en realidad una mecha muy inflamable, que enciende incluso después de ser sumergida en agua, asegurandonos el encender el fuego. En medio del tejido del cinturon, como se puede apreciar aquí, viene un cordon de alambre, o como decimos aca, una guaya, es de acero inoxidable, para principalmente hacer trampas de lazo, para animales mas grandes y fuertes, que pudieran morder y romper en nylon, ademas nos permite dar una mejor forma al lazo para hacerlo mas efectivo, este recorre casi dos veces la extensión total del cinturon, mas que suficiente para esta tarea. Y por ultimo, nos trae en medio del tejido de la punta, un kit, como el del brazalete adventure, que ya mostre en un video, que es en esencia, un tubo transparente, que dentro trae sedal para pesca, que nos evita ocupar el paracor, dos anzuelos, dos pesos para aparejar estos, y dos imperdibles, ademas del mismo tubo, que tambien nos puede ser util, para por ejemplo, extraer agua de sitios estrechos, como las hojas o fisuras en las rocas, es verdaderamente un kit de supervivencia, lo bastante completo para sacarnos de mas de un apuro, si tenemos la practica, conocimientos basicos y la imaginacion para explotar todo su potencial cuando lo necesitemos, si les ha gustado tanto como a mi, no olvides que los enlaces al sitio web de wazoo y demas portales donde lo puedes adquirir, se los voy a dejar en la descripcion, junto a otros mas que les podrian interesar, y por supuesto si tambien te gusto el video, recuerda apoyar el canal, indicandolo y compartiendolo en tus redes sociales, para estar al tanto de nuestras proximas publicaciones, solo basta con suscribirte y activar las notificaciones como ves en pantalla, no olvides tampoco sumarte a nuestra pagina de facebook, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!